Y vamos a los detalles de lo más importante esta tarde, Joaquín El Chapo Guzmán pidió un nuevo juicio luego de apelar que su sentencia a cadena perpetua estuvo llena de irregularidades y vamos a conocer los detalles. Joaquín El Chapo Guzmán presentó una moción de apelación alegando que su extradición a Estados Unidos fue ilegal, además de que sus abogados no fueron efectivos en su representación legal. Por lo anterior, El Chapo pidió al juez Brian Cogan celebrar un nuevo juicio. El que fuera líder del Carta de Sinaloa expuso que la extradición a la Corte del Distrito Oeste de Nueva York fue ilegal, pues tenía que ser extraditado a Texas o California. Nunca hubo una renuncia a la regla de especialidad firmada por un juez magistrado, además de que ocurrieron múltiples irregularidades como el hecho de que muchas de las pruebas que se presentaron no fueron válidas. Por su parte, los abogados del narcotraficante alegaron que los miembros del jurado, presuntamente, violaron las reglas de imparcialidad al leer noticias sobre el juicio. También argumentaron que, antes de que lo declararan culpable, varios miembros del jurado accedieron a informes periodísticos sobre denuncias de presuntos abusos sexuales de su cliente, lo que violó las reglas de imparcialidad. Sin embargo, Guzmán lo era, reconoció que se trata de una moción que ya ha sido presentada con anterioridad y que no se basa en una nueva evidencia descubierta. Fernando Galván, Heraldomidia Group.